Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. El cooperativismo argentino estuvo presente en la Organización de los Estados Americanos. Bajo la consigna Las Cooperativas en las Américas, impulsando el crecimiento económico con equidad e inclusión, más de 200 referentes de todo el continente participaron del encuentro convocado por la OEA, Cooperativa de las Américas y organismos locales para presentar y discutir cómo impacta económica y socialmente el sector cooperativo en diferentes rubros. Ariel Huarco, presidente de Cooperar y consejero de ASI, y Gabriela Bufa, referente mundial de la juventud, expresaron allí la realidad del cooperativismo argentino. FACTIC representó a la Argentina en LibrePlanet. LibrePlanet es una red de activistas de tecnología cuya actividad principal es brindar apoyo a equipos de trabajo regionales que promueven y promocionan los principios del software libre. El encuentro anual, realizado el 22 y 23 de marzo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, contó con la presencia del representante argentino Leandro Monk, presidente de FACTIC y síndico de nuestra Federación. Noticias Cooperativas Radiofónicas Las cooperativas de trabajo y la protección de los derechos de sus asociados. El miércoles 26 de marzo se llevó a cabo una conferencia sobre las cooperativas de trabajo y la protección de los derechos de sus asociados. La resolución INAES, número 4.664 barra 13. La misma se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y contó con las exposiciones de Patricio Griffin, José Orbaiceta y Eleonora Fesser. Conversamos sobre este tema con Eleonora Fesser, abogada y contadora de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo e investigadora del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sobre esta conferencia que se llevó a cabo el 26 de marzo y que se habló sobre las cooperativas de trabajo y la protección de los derechos de sus asociados, ¿podríamos hacer un resumen de los puntos más importantes que se tocaron? Sí, en la conferencia participó el licenciado agrónomo José Orbaiceta y el director del INAES Patricio Griffin y yo dando toda la explicación técnica de la resolución. Básicamente lo que se planteó en la parte que me tocó a mí fue el análisis de los distintos regímenes previsionales a los que pueden acceder los trabajadores de cooperativas de trabajo, las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos regímenes y un cálculo. Tomamos un modelo, un ejemplo de una trabajadora que cobre un retiro mensual de 8.000 pesos. Entonces analizamos cómo impactaban estos cambios, esta nueva posibilidad que tienen los trabajadores actualmente de cotizar dentro de un mal denominado bajo relación de dependencia. Con respecto a los que estuvieron presentes en la conferencia, ¿qué fue el punto que más le llamó la atención o el punto que más le interesó? Las preguntas tenían que ver más que nada con la aplicación de la nueva resolución, si hay que ajustar algo con ANSES, que a mi criterio no hay que ajustar en principio nada, digamos, en cuanto a la puesta en práctica, ¿no? Después habrá que analizar si ANSES tiene interés de pensar en un régimen previsional que abarque a todos los trabajadores autogestionados y que sea independiente de las posibilidades que existen actualmente, porque actualmente los trabajadores de cooperativas de trabajo pueden cotizar dentro del régimen de autónomos o monotributo, o sea, un trabajo individualista, o dentro del régimen de trabajadores dependientes, que es otra figura totalmente distinta, pero ninguno de estos tres regímenes puede receptar lo que es el trabajo autogestionado, que es un trabajo que tiene otras características, otras particularidades y otras connotaciones totalmente distintas. Entonces, quizás en una segunda etapa, y yo por eso festejo mucho que esta resolución haya salido en este momento, que es un momento en el cual se puede dar el debate, quizás en una segunda etapa ANSES sí esté dispuesta a discutir la creación de otro régimen aparte, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver con el INAES, tiene que ver con una cuestión normativa que tiene que pasar con el Congreso, ¿no? Pero es interesante que ANSES participe de este debate. Seguro. Muy bien, Eleonora, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste. Cualquier cosa estamos a su disposición. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA